Tú también padre querido mereces nuestro homenaje En pago lo que has sufrido hasta darnos por venir Ha blanqueado tu cabeza trabajando con empeño Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz Ni aun el peso de los años han doblegado tu frente Ni el dolor ni el desengaño